Como les comenté, el día de hoy lo que vamos a ver es un ejemplo de transmisión de energía por los cristales Bueno, vamos a dibujar un ambiente o tomar uno, vamos a hacer el cortocircuito, vamos a tomar uno ya dibujado Vamos a anular ya esta ventana Y vamos a trabajar con uno que ya tenemos hecho para hacerlo un poco más rápido Es un espacio fácil de dibujar, ya saben que para cualquier dibujo de Nelly Plus tienen que primero generar la zona Haciendo clic acá, doble clic y bueno ya dibujan como cualquier otro ambiente de SketchUp Y finalmente una forma de corroborar que Nelly Plus lo ha entendido como una zona del programa Es de que tiene que salirle con los colores característicos Es decir, este color como paredes, este como techos y bueno las ventanas traslúcidas Y aquel, digamos, cuando uno le hace un dibujo en el muro pero que llega al piso entonces lo entiende como puerta Por defecto le da una serie de materiales Lo que vamos a analizar es la cantidad de energía que se transmite por los cristales Vamos a ponerle, ante todo vamos a solicitarle la información O programar para que nos vote o nos arroje la información que le estamos solicitando Para ello tenemos que abrir este dibujo como en un blog de notas Bueno no le hemos cambiado nada, no le hemos cambiado Lo abrimos como un blog de notas pero no directamente desde acá Sino de la página web Mejor hecho de la... El disco duro Para ello Tenemos escritorio Bueno, yo lo dibujo después en escritorio Ah, ojo, una recomendación Cuando trabajan en Eriplas No hagan muy largos las direcciones Este es en el cuarto, digamos en el cuarto nivel Y cuando ya tú pasas al sexto, octavo nivel Suelen haber problemas si no lo reconoce No sabría explicar por qué Pero bueno El tema es tengan cuidado con no hacer este... Una raíz muy larga, ¿no? Mejor pónganlo como dice en la raíz De todas maneras en una carpeta para que este... Cuando salen los archivos que están asociados No vayan a cualquier lado Si lo dejas directamente en el escritorio Van a aparecer los archivos en el escritorio Y no vas a saber qué hacer con ellos Por eso mejor poner una carpeta en el escritorio Si es que lo estás procesando Bueno Tenemos que pedirle la información de energía transmitida A través de los cristales Para ello Sombreamos A ver, lean Vamos a pedir la cantidad de energía transmitida por los cristales Como una sumatoria mensual Control C Y control V Guardamos Y esto lo abrimos Ya lo tenemos Entonces ahora para simularlo Para correrlo Tenemos que Trabajar con archivo EPW EnergyPlusWeatherData Ya está acá Y de aquí le pedimos Como mínimo Bueno, esto no es tan necesario Pero podemos dejarlo Este último sí Porque queremos el reporte De la información Que nosotros solicitamos Y estos tres puntos Como mínimo Este sí Definitivamente Aplicamos Lo corremos No nos hacemos problemas Por ese mensaje Y ahí está procesando La información Ya Ahí está la información En Joules Para enero Toda esta cantidad De Joules Para febrero Esta cantidad De Joules Ahora lo que vamos a ver Es Esos Joules Cuanto Representa O cuanto Podría Ser disminuido Por elementos De sombra Para ello Lo que hacemos Es A este mismo elemento Vamos a guardarlo Ya con otro nombre Guardar como 111.idf Le dejamos el idf Porque si no A veces El archivo se corrompe Con sombra Ahora ¿Cómo se hace sombra En este programa? Hacemos clic En este En este icono En el costado Vamos a exagerar Un poco La sombra Vamos a hacer otra Por acá Pero Pero Ya Tienes que saber Coger con mucha delicadeza Bueno Uno más Uno más Tiene que salir El color morado El dibujo Por eso Lo invertimos Ahora ¿Por qué razón A veces se invierte? Depende de cómo lo dibujes Si lo dibujes De izquierda Derecho O de derecha Izquierda Pero siempre La parte morada Tiene que estar Para arriba Y un último Punto ahí Podríamos haber Prolongado Este alero Si nosotros Tuviéramos Esta casita Y Tenemos un alero O que continúa Simplemente Lo dibujamos Como tal Ya Vamos a ver Qué pasaría Tenemos que coger El punto De sombra Como verán Depende de cómo Lo cojas Cuando Tendemos Ya Ok Ya Ok Ahora Tenemos los cuatro Elementos de sombra Para las ventanas Si esto fuera Un solo elemento Para fines estructurales O bueno O arquitectónicos Lo que viene a ser Envolvente Queda con color Y lo que Continúa Y es solamente Alero Y es sombra Es de otro Porque esto Está dentro De la capa sombras Ya Ahora esto Lo guardamos Bajo el mismo esquema Lo corremos Mantenemos Los mismos parámetros Y vamos a ver Qué sucede Ya Como verán A ver Vamos a Cortamos Y pegamos A ver Vamos a ponerle Una coma Cuando tienen Estos problemas Con Este programa Con el excel El cual Suele ser Bastante Yo Aunque no crean Lo trabajo Con el open office Es más estable Pero Lo Utilizo el otro Porque sé Que la mayoría Lo Lo conoce más Pero La verdad Personalmente Prefiero El open office Aunque no lo crean Es más estable Ahora hay un tema También de unidades Que también Tiene que tener cuidado Todo esto Está en Jules Algunos tienen problemas Depende Como esté Configurado Tu computadora En este caso Yo no quiero Cambiarle Por otras razones La configuración Por eso es que prefiero Hacer este Este cambio manual Pero que yo creo Que la mayoría De ustedes Va a tenerlo Sin problemas Hacer el mismo excel Ya Ahora Al mismo tiempo Vamos a Abrir El IDF Sombra Quá Que No Sombra V É Ten Si No y que es lo que tenemos son las cantidades adicionales de joules si comparamos sin ningún tipo de elemento de sombra cuando colocamos los elementos de sombra y estos son los joules que hemos dejado de ganar por el hecho de no haber mejor dicho, de haber tenido algún elemento que le haga sombra esto es con elementos de sombra sin elementos de sombra entonces estos son los joules los cuales podemos podemos transformarlos en BTU y por qué nos importaría transformarlos en BTU digamos por ejemplo la sumatoria de todos los anteriores se me ha perdido bueno ok ya esto más esto más esto más esto más esto más esto ya se supone que los hemos cogido todos ok tenemos esa cantidad de joules los cuales si lo pasamos energía ahí va energía ya por eso le digo el tema del punto y la coma siempre es un detalle bastante complicado y ahí tiene la cantidad de BTU la ha cogido toda ya y esa cantidad de BTU esto es joules esto es BTU British Thermal Unit ya entonces tenemos que es una cantidad distinta de BTU ahora por ejemplo muchos casos de sistemas de climatización suponiendo que eso hubiese tenido climatización todo el año y partiendo de un hecho que no necesariamente es cierto pero suponiendo que la tuviéramos y que quisiéramos siempre retirar todo el calor que llega de la ventana lo cual no necesariamente es cierto porque de repente en los meses más fríos si lo queremos entonces vamos a suponer de que todos los meses quisiéramos evitarlo ya si fuese es el caso entonces tenemos que tomar en cuenta cuál es la eficiencia del sistema la eficiencia del sistema suele ser más o menos de 13 BTU por cada Watt eléctrico ¿qué quiere decir? que a esta cantidad tenemos que relacionarla con con esta eficiencia y con el costo de la de la de la energía eso lo voy a explicar luego en un en un pequeño cuadro que eso va a ser exclusivo para ustedes para mis alumnos de estas maneras comparto con la comunidad el criterio de haber hallado la cantidad de energía transmitida a través de los cristales muchas gracias